Qué gran partido de tu equipo, ¿eh? Sí, sí, vamos mejorando cada día. Y obviamente es simplemente mérito del equipo y de los futbolistas, ¿no? ¿Es el mejor momento de Royal Party en una semana? ¿Le ganaste al campeón, al subcampeón por el mismo marcador? No, nos hemos pasado un buen momento, vuelvo a decir, pero el mejor momento está por venir. Estoy muy feliz, muy agradecido a toda la gente de Royal Party, especialmente a los futbolistas, ¿no? ¿Cuál fue la diferencia principalmente hoy? Comenzaron perdiendo, luego creo que no se desconcentraron en ningún momento, ¿no? Creo que el equipo fue superior en todo momento. Parece que el segundo tiempo fue más contundente, se tocó muy bien la pelota y obviamente no es fácil meterle cinco goles a un equipo como Always. Entonces estoy muy agradecido a ellos y con ganas de ir para adelante, por supuesto. Sí, sí, creo que se jugó un partido bastante duro. Sabemos que Allway es un equipo que viene jugando la Copa y nada, creo que en el segundo tiempo hicimos un gran partido. Sabemos que llegaron los goles y bueno, supimos aprovecharnos el ataque. Y nada, feliz, contento por el esfuerzo de mis compañeros. Creo que se mostró una buena actitud y nada, feliz por el esfuerzo de cada uno. ¿Fundamental qué ingresos, Rudy? No, creo que todos son importantes. Sabemos que al que le toque estar de afuera apoyar y al que le toque entrar sabemos que son partidos difíciles y bueno, nada, ahí contento por mis compañeros. Sabemos que ahora hay que pensar en el partido con Blumen, que va a ser otro partido difícil y nada, ahora descansar, prepararnos para el domingo y nada, hay que sumarnos. Es importante, es importante sumar, el equipo está agarrando confianza, eso es lo bueno, así que a seguir, a trabajar, ahora a descansar y ya mañana a pensar en el día domingo. Yo creo que íbamos abajo, no nos desesperamos, seguimos jugando igual, de la misma manera, los cambios yo creo que ayudaron mucho, así que nada, es importante, este grupo está más unido que nunca y así se consigue grandes cosas. Además, acertado en lo personal. Sí, la verdad que sí, trato siempre que me toca jugar, tratar de ayudar al equipo, ser un aporte. Hoy, gracias a Dios, me tocó marcar dos goles, ayudar al equipo y nada, me voy contento, feliz a casa, pero siendo consciente que todavía no se ha ganado nada, tenemos un lindo partido el día domingo, así que tratar de descansar y ya pensar en lo que se viene.